La Delegación Municipal de Participación Ciudadana, con sede en la calle Pío 12, número 12, acoge este miércoles 27 de noviembre una nueva sesión plenaria de carácter ordinario del Ayuntamiento Pleno. Comenzando a las seis horas, en la sesión plenaria se abordarán diversos puntos, como la aprobación definitiva del estudio de detalle en la calle Camino de Santa María, número 17, la aprobación modificación de la ordenanza de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del Ayuntamiento de Ginés, las mociones de Izquierda Unida relativas, una al anteproyecto de ley de la reforma del sistema eléctrico y otra por una sociedad libre de violencia de género, y cerrando el orden del día la moción conjunta de PSOE-IQ sobre la recuperación y reparación de la memoria histórica. Se recuerda a la ciudadanía que los plenos son públicos y que, por lo tanto, están abiertos a la libre asistencia de cualquier vecino interesado en conocer de primera mano los acuerdos adoptados por los representantes municipales.